Encomiendo a su profundo amor por México esta bandera que simboliza su independencia, el honor y la integridad de nuestro país. ¿Protestan, honrarla y defenderla con lealtad y constancia? Si así lo hacen, que el pueblo y la patria se los reconozca. El presidente Andrés Manuel López Obrador les deseó éxito a los atletas que participarán en los Juegos para Panamericanos de Lima-Perú 2019 y ofreció los mismos apoyos que se dieron a los deportistas que regresaron de los panamericanos recientemente realizados en la misma ciudad. Es admirable lo que hacen los deportistas mexicanos porque no han tenido el apoyo suficiente del gobierno. En la ceremonia de abanderamiento de la delegación mexicana detalló que se dará de manera directa 20 mil pesos mensuales a cada atleta y entrenador y a los medallistas un bono de 40 mil pesos por medalla de oro, 35 mil pesos por plata y 25 mil pesos por bronce. Tenemos una deuda con los deportistas y con el pueblo de México. El gobierno no ha estado a la altura de las circunstancias. Y ahora queremos empezar a ponernos al corriente. Los Juegos para Panamericanos se llevarán a cabo del 23 de agosto al 1 de septiembre próximos y en ellos participarán 184 atletas en 13 disciplinas, de los cuales 77 son mujeres y 107 son hombres. Notimex.